El servicio Juan Valdivia El servicio Juan Valdivia El servicio Juan Valdivia ¡Vamos! 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 Seguido... ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Agracate! ¡Viene! ¡Vamos! 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 Miren, Juan, atrás, miren, ya, mucho más, atrás, buen lobo, pegadísimo, los dos, a ver, arriba, , vamos, ¿verdad? Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, ahí, ahí! ¡Gracias! ¡Espérate! ¡Suscríbete! 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 ¡Mitra! ¡Buenos, buenos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Vegado! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Bravo! Gracias. 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 ¡Dale, gala! ¡Va! ¡Bien! 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 Aplausos 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 Gracias. Gracias. ¡Ladio, dali! ¡Ladio, dali! ¡Mierda, bien! ¡Ladio! ¡Ladio, dali! ¡Ladio. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.